Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de por qué el tímido y aparentemente inocente profesor Quirrell se unió a Voldemort e intentó matar a un joven Harry Potter. Como recordarán, a lo largo de la serie de Harry Potter conocemos a un gran número de profesores de defensa contra las artes oscuras. Este era un puesto que estaba maldito en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Ningún mago o bruja logró tener el puesto durante más de un año, al menos durante el periodo en el que Harry estuvo en Hogwarts. Tuvo un nuevo profesor cada año. Quirrell simplemente fue el primero. Conocemos a Quirrell en la Piedra Filosofal, durante el primer viaje de Harry al Callejón Diagon. Vemos que Harry hace una parada en el caldero chorreante. Aquí, un tímido hombre se presenta a Harry como el profesor Quirinus Quirrell. Un mago extremadamente nervioso, con un tartamudeo muy presente, que al principio no parece ser alguien que sería capaz de lastimar a un niño, ni ser un mago reclutado por el Señor Tenebroso. Entonces, ¿cómo fue que esto pasó? Por lo que sabemos, Quirrell era alguien tímido. Lo fue durante toda su vida, incluido su tiempo como estudiante en Hogwarts. Se cree que probablemente fue molestado por tantos nervios y no fue muy bien tratado. Entonces, desde joven, quedó con esta obsesión de mostrarle al mundo que él era importante. De esta forma, comenzó a viajar por el mundo. En ese momento, probablemente comenzó a interesarse por las artes oscuras, y se dice que creía que perseguir el conocimiento en esta área le permitiría convertirse en un mago más seguro y competente. Durante sus viajes, conforme buscaba respuestas en las artes oscuras, mucha gente cree que estaba buscando descubrir qué había pasado con Lord Voldemort. Creía que al lograrlo podría mostrarle a aquellos que dudaban de él que era capaz de hacer algo extraordinario. De hecho, según Wizarding World, Quirrell salió deliberadamente a buscar lo que sea que quedaba del mago tenebroso, en parte por curiosidad y en parte por ese deseo no admitido de importancia. Cuando menos, Quirrell fantaseaba con ser el hombre que encontrara a Voldemort, pero en el mejor de los casos podría aprender habilidades de él que asegurarían que nunca volviera a ser objeto de burla. Tristemente, subestimó los poderes del señor tenebroso, al menos lo que quedaba de él, y cuando Quirrell finalmente logró encontrarse con él en los bosques de Albania, fue superado. Fácilmente, debo decir. Los rumores dicen que Voldemort, una vez que se dio cuenta de que el profesor regresaría a Hogwarts, decidió poseerlo. Y desde ese momento, las acciones de Quirrell fueron determinadas por Voldemort. Era mucho más fuerte que la talentosa pero débilmente del profesor. Entonces, resulta que Quirrell nunca se unió a Voldemort, sino que el profesor fue dominado por el señor tenebroso. Hay hasta señales que muestran que el profesor Quirrell intentó resistirse a la voluntad del señor tenebroso, pero no fue rival para la perversa alma de Voldemort. Al final, la búsqueda de Quirrell fue su perdición. Y con eso llegamos al final de un video más. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? Díganlo en los comentarios ahí abajo. Y como siempre, si les gusta el video, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.